Es descarga electrónica y si tienes el juego sellado de base, bueno el juego y además con el aditamento de la playera, si es de colección. Es colección básicamente. Increíble. Sí. Siempre. ¿Y cómo me contacto con usted? ¿Tendrá la red social? ¿O el teléfono como siempre? Sí, claro que sí. ¿Un teléfono? ¿Pero si les gustó una revista de aquí? Para el caso de los cómics es con ella. Ok, va, va. ¿Y es un teléfono que podría marcarte? ¿Cuál sería? Claro, sí. A ver, a ver. En el caso de los cómics, a ver. 655. ¿Tienen estos de amalgam que están increíbles? Wow. Están impresionantes. Sí, tenemos más de este lado aquí en la cajita. No te creas que tienen más. Igual este de separador, si lo presentas a tus compras, a tu cuarta compra de obsequiamos algo. Wow, wow, wow. Miren, amigos. Es el número 5578-4702-47. ¿Verdad? Sí. Mira nada más. Y para los juegos. Ok, mira, para los videojuegos y otras cosas, pues tienen acá uno. ¿Qué es él? Bueno, esos son los dos en las redes sociales de Facebook y Twitter. Es arroba rpbshop y arroba fachshop. Y ese es el número de WhatsApp. Ok. Para cualquiera. ¿Tienen alguna cosa les haya gustado de aquí la tienda? Los de, no sé, los de Alex Ross, los de Amalgam, uno, uno.